El lunes el Casa de Món Zaragoza arranca su pretemporada. Una semana más tarde, el 17 de agosto, lo hará el Casa de Món femenino. Tras el fichaje de Omer Basic, las aragonesas ya han completado su plantilla. La incorporación de la pivot Sanra Obermasic dejó cerrada la plantilla del Casa de Món Zaragoza de cara a su primera temporada en la máxima categoría del baloncesto nacional. Una campaña que comenzará para las zaragozanas el 19 de septiembre visitando la pista de la SEU. Con Carlos Iglesias al frente del banquillo se han realizado 10 incorporaciones, con un nombre destacado, el de la internacional española Laura Nichols. Cuando he visto los fichajes, cada jugadora que se iba añadiendo a esta plantilla por las que lo veía en casa y empezaba bien. Y ha hecho que poco a poco vaya teniendo más ganas de competir, de jugar la liga y de que lancen el balón al aire. Continúan en Zaragoza y Nayuso y Zoe Hernández y se ha intentado combinar experiencia con juventud, juntando sobre todo un perímetro con mucha amenaza desde la línea de tres y con un amplio bagaje internacional. Solamente una jugadora, Jalui Gorecci, afronta su primera experiencia en Europa. El grueso de la plantilla conoce a la perfección la liga femenina. En estos días, las jugadoras están llegando a Zaragoza para pasar los reconocimientos médicos. Y Morís Durú es uno de los jugadores que estudia el casa de Monzaragoza para completar su plantilla. El inconveniente para cerrar su incorporación es la lesión de rodilla que le impidió jugar la fase final de la CB con el Valencia. El club debe estudiar su estado físico para dar el sí a un jugador que le daría un salto de calidad a la plantilla. El pivot internacional por Senegal ha jugado también en la liga CB en el Real Madrid. En Europa jugó en el Junix Kazan, un interior físico que puede alternar las posiciones de 4 y 5. Es el objetivo, pero no el único. Y la plantilla del Casa de Monfemenino ha hecho esta mañana el primer entrenamiento de su historia con la presencia también de las jugadoras vinculadas al estadio en Casa Blanca. Ha sido una sesión física que ha alternado trabajo en cancha y en el gimnasio. Un primer día ilusionante para un proyecto que nace con humildad, pero con ambición. Estoy muy contenta. De hecho, gran parte de culpa tiene el club de hacerlo así y de que el baloncesto femenino crezca en una ciudad como Zaragoza, que es una ciudad de baloncesto, y estoy muy contenta de que sea así. Comienzo histórico. Primer entrenamiento del Casa de Monfemenino de la Casa de Monfemenino. Hemos estado con su entrenador con Carlos Iglesias. El Casa de Monfemenino ha iniciado la primera pretemporada y su historia, ilusión y expectación van a la par en niveles altísimos y el técnico Carlos Iglesias ambiciona de su equipo una respuesta aún mayor. El primer año es sorprendente que la gente tenga esta aceptación con el equipo. Ahora lo que hace falta es que nosotros respondamos en la cancha y si cabe, pues mejoremos y aumentemos esa expectación y esa ilusión. Partiendo del esfuerzo innegociable, el siguiente capítulo del argumentario es la defensa. El juego tiene que venir definido por ese esfuerzo y esa intensidad en defensa que nos permita tener el juego lo más rápido posible y con la mayor intensidad posible. Entonces, esto es fácil de decir. Al principio, todo el mundo quiere defender mucho y correr. Eso lleva un trabajo detrás muy importante y tiene que ser aceptado por todo el mundo. Además del sentido colectivo, es la vía que lleva al objetivo último, divertirse para divertir. Pues tener un juego alegre y fluido en ataque que nos permita divertirnos y en ese caso a mí siempre me ha sucedido que cuando mi equipo se divierte pues se divierte todo el mundo. La ilusión por conseguirlo será el impulso necesario para superar el esfuerzo requerido. Gracias.